Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en Of Orcs and Men, de orcos y hombres. Y este juego es la secuela de Sticks Master of Shadows, la secuela exacta. Este juego salió antes y no lo conocía, no tenía ni idea. O sea, Sticks es un spin-off de este juego. Sticks es el protagonista de este juego. Y es un spin-off. Así que nada más terminamos Sticks. Como va a salir Sticks el segundo, Sticks solo el segundo, que en teoría va después de este. Vamos a pasarnos primero a este, así que lo estamos haciendo en línea cronológica. Guau, pero cuando me enteré me quedé muy ilusionado, en plan, ostia, Sticks sale en este. Así que vamos a hacer una nueva partida y dificultad media. Este no tiene nada que ver con Sticks, eh. Aparte de Stigio. ¿Este es Sticks? No había visto nunca hablar de un Goblin. A un Goblin ni mostrar el menos signo de inteligencia. A ver, aquí abajo está el, 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 Sticks. Que es un Goblin y no se sabe su historia en este juego. Pero nosotros la sabemos. Porque estuvimos en Akenash. Cuando Stigio entra en el modo... Vale, Stigio es Sticks. Pero lo han traducido, ¿no? En este juego lo han traducido como, como Stigio. He, y lo habla. Es el mismo hablador, que guay. Me encanta. En primer lugar, era realmente sobre el comienzo de un Empire. Todos los goblinos humanos en el continente Issyrian. Univieron bajo una sola cruz. Y una sola religión. Y en ambos casos, puedo decirles que no estaban solo jugando. Pero el resultado fue ahí. El emperador Damocles hizo el comienzo de los humanos. Y fue cuando su majestad decidió que quería extender su influencia a las ciudades del surano. Que los campos comenzaron a flerir. Porque, bueno, los pueblos del surano son como los árboles de gritos. Hace altas altas, todos los músculos y nervios. Con una ciudad natural-born natural para la guerra. Así que se supone que se resisten. Despite besieging their villages and even though the imperial army was far better organized, the damned orcs fought back with savage rage, and their victories were the kind remembered for ages. But Damocles wasn't just gonna sit there and take it. Protecting their territory behind a giant wall, the Empire would never give up land, and its ruler wasn't planning on standing pat. With the construction of the wall, the scale of the war began to alarm the neighboring provinces. Faced with the green peril, the Empire saw the elves and the dwarves as potential allies. With their support, a quick victory over the greenskins was a certainty, and peace could finally return to the Issyrian continent. Afterwards, it just remained to be seen what kind of peace would await the vanquished. Over the decades of conflict, the orcs were already beginning to figure it out. They were much sought after for their strength and toughness, and so grinding slavery was always gonna be the result. Submit or die. Needless to say, for a goblin like me, things were gonna be just as bad. We were there to be had like rats in a trap. Yeah, it's not easy being a green skin on this fucking continent. You got my sympathy if that's your case. Yeah, it's the thing. This game came before Sticks, but it's like Star Wars, right? This game came before, but it happened after Sticks Master of Shadows, which is the game we have played. Oh, well, it's beautiful, eh? It's quite detailed, it's very fluid. And it's a RPG in theory, eh? In theory it's combat for turns or something like that, I don't know very clearly. I've seen a video of combat and it's not clear how to fight. But, well, it's the same universe, but it's a different concept of game. And it's really cool because they're the orcs that we've seen in Sticks, but intelligent, and it's like, it's their story. Because the orcs that there were like most druids, they killed by a hit. And here there's no silence. Sticks doesn't go in silence. Sticks fights like... You see anything on patrol, butcher? No, nothing. No footprints. I climbed to the top of a hill to the northwest, and saw the heath and their fucking wall to the north. It would make a good lookout point till nightfall. Excellent. The resistance found us a good place to camp to wait for what comes next. You. Stand watch there. We'll change every three hours. They're in... They're in war with the men, and they're the resistance. Arkhan wanted to see you, butcher. He's probably somewhere around the falls. I'll go see him. Okay. Very good. Rest for an hour, then take a look around the eastern part. We'll have to stay on our toes now. Dissonance or not, it's tough to trust humans. Difficult to trust anybody. Understood. It will be a story of... ... ... Al matar a los humanos, como siempre, los humanos son los malos en estos juegos Durante la partida pulsa F1 para ir al menú y pasar a una página o otra También puedes acceder al mapa directamente usando M o al diario pulsando C Objetivo busca Arken y ahí te lo marca y todo Estigio, mercader, personaje no jugable, vale LPC Desde aquí podemos llegar a atributos, fuerza 14, elegibilidad, aguante mente ¿Ves? Es un RPG Inventario, trinchadora Nada, nada, nos podemos poner cosas y tal Habilidades Habilidades y tal ¡Oh! Mira, hay más cosas así en plan Vale, ya nos enseñarán, ¿no? Ya nos enseñarán a hacerlo todo ¡Oh! Le he dado al espacio Es que, es que, claro, es que no sé cómo va el sistema de combate ¿Cómo? Vale, con espacio No sé cómo va, así que habrá que verlo Se ve muy bonito y va muy fluido, ¿eh? Vamos a ver si me gusta o no Sticks me encantó y estoy esperando con muchas ganas el segundo de Sticks Probablemente lo precompre Que es el Sticks y el centro de no sé qué Pero... Pero bueno Pero bueno, de momento vamos a acabar a jugar a este Estos son iguales, tienen la misma cara Es muy Warcraft en el sentido de Orcos intentando recuperar su territorio y tal contra humanos ¡Ah! ¡Ah! ¡No te ganas! 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 ¡No,那个! 的大itud оп 재ver ¡Hah! Ha, vuelve a la tierra, no enviamos una partida de Bloodjaw para ir a la parada, pero hay limitaciones, ¿sabes? Con o sin alias entre los Khorasan, cuatro de nosotros no van a sacar lo que nuestros ejércitos no podrían hacer cuando fuimos nuestros más fuertes. Todo esto rígase de un último paso, o una misión suicidio. Hey, mostrame la voz, Bloodjaw. El objetivo es enfrentarse a Arken, WTF. ¿Por qué? Ah, vale, pero por entrenamiento digo, te va a matar. A ver, ¿cómo se hace esto? Menú táctico, pulsa... Ah, y no te dice qué, para pasar el menú táctico. El menú táctico, la lentiza la acción. Vale, eso es espacio. ¡Eh, han puesto un espacio! ¡Qué bueno! El menú táctico, la lentiza la acción y te permite seleccionar las habilidades que quieras usar. Selecciona las órdenes que quieras que dice tu personaje. Puedes acumular hasta cuatro órdenes sucedidas para cada personaje de controles. Añadir una orden, vale. Vale, vamos a añadir martillazo, esto, esto y esto, ¿no? Vale, ¿y ahora qué? Ah, y las hace. Estoy perdiendo, estoy perdiendo, pero no sé por qué, ¿sabes? No. 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 Me ha hecho más que darle mucho al mismo botón, ¿eh? Tampoco... Es que aún así recibes mucho daño, ¿eh? Recibes un montón de daño. No. 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 De Ministro, no. No. Pezo y te van a zeer de ataque. Es que no sé defender. Si, es un juego de pensar. Cuando tenga un atacé. Si, es un juego de pensar. Adventures you parry my attacks en la defensiva. Vale. Gracias, Arkin. you apreciate your advice and what you are trying to do. But what I really need is some way to blow off steam on a fucking intriguing combat. La verdad es que no, necesito aprender combate, o sea, no... Matadlo. Lord Barryman me suena muy bien. Ah, no soy un enemigo ya. Gracias, madre de la tierra. Tienes lo que quieres, Berserker. Están todos tus. Voy a obtener este messenger de algún lugar seguro. Seguro de tu maravilla. Claro que sí, hombre. Nuevo objetivo, eliminar a un mercenario, ¿vale? Pero me vas a enseñar a defenderme o como va el rollo? Las pagamos, las pagamos, los huevos. Seleccionar postura. Navega por las ruedas del menú tráctico para hacer distintas posturas para tu personaje. Cada postura tiene posibilidades concretas y varias habilidades específicas. Selecciona postura apropiada para la situación. El objetivo de Arkail viene indicado por un círculo rojo, mientras que el objetivo de su compañero está marcado por un círculo azul. Antes de usar habilidades, hay que hacer una acto objetiva haciendo clic en el rato usando las teclas. O sea, de ataque especial y de defensa. Vamos a hacer de defensa. Ah, podemos ponerlas si queramos. Ah, estas son de Goblins, no las tenemos. Vale, vamos a hacer estas, por ejemplo. Y vamos a elegir a este. Es que es muy lento. O sea... Esto aquí. Y ahora vamos a defendernos. Descarga por rabia. Voy a pazo aturdidor. Ataque rápido. A ver, es que... Me pierdo un montón, eh. O sea, no sé realmente. Ah, este ha contraatacado, pero bueno, ¿por qué? Ahí he hecho una pinta y ahí hay un ataque rápido. Vale, ahí lo ha matado y ahí vamos a hacerle esto. Vale, o sea, vamos a hacer todo esto de rato. Que lo hacemos. ¿Por qué siempre empiezo el combate perdiendo un montón de daño? Sé de vida. Siempre empiezo el combate perdiendo un montón de salud. ¿Es lo que tiene que pasar o algo? No, hombre. ¡Suscríbete, humano! ¡Va a ver a nuestro chief en la tinta! ¡Él estaba esperando a ti esta noche! Sé que no te estoy diciendo algo nuevo, Arkai, pero estén muy cuidadosos con eso. Tienes que controlar tu rabia. No te controlas. ¡Ok! ¡Suscríbete, ¿vale? ¡Suscríbete! ¡Vajame! Me ha quedado claro. Pero tampoco te desfases, tío. ¿Te sientas mal que te digan las cosas a la cara o qué pasa? Si te enfadas, te enfadas y ya está. No tiene más. ¡Controlalo! No tengo más. ¡Controlalo! No tengo más. Y nuestro enemigo es más poderoso que nunca. Pero la música es muy Aquinas. Me encanta que no hayan cambiado el estilo de música. Bueno, es para la revolución. La revolución de los Farcos. Mi hermanos. ¡Nos debemos golpear a la cabeza de los enemigos. Hoy, estamos empezando a matar al emperador. ¡Oh, oh! ¡Es una larga y arduosa jornada! Cada uno de ustedes recibirá instrucciones específicas. ¡No hay que decirle que estas instrucciones, como tu toda misión, deben de permanecer completamente secreto. ¡Tú en territorio enemigo! ¡No confía en nadie! ¡No! 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 Este hici. Este hici. Este hici. Hace raro llamarlo Stigio. Al menos el hici está en inglés. Y lo dirán Stigx. La resistencia te ayudará a encontrar al mago Arkenz, que está siendo guardado en la torre La primera parte de tu misión es liberarla de la Inquisición Esto es crítico, ¿verdad? Arkenz te ayudará a llegar a la isla de Lamentes, tu final destino O sea, ir al muro, hablar con Stiggs, ir a la torre, liberar a la maga, ir a la isla de los Lamentos y matar al emperador No, está todo claro, ninguna pregunta ¿Arkenz? Esta fue la primera vez que te he escuchado decir mi nombre, Jarhill ¿Qué pasa con ti? Es verdad, Bloodjaw, es una misión para el butchero de Bay Harbor Pero si no te llamaré por tu nombre real hoy, no te preocupo que nunca lo haré No es cierto pesimismo ¿Estás esperando que me fallece? Así que si uno de nosotros mató el emperador, nadie habrá fallece Pero sí, probablemente no te vuelve, Butcher Probablemente no te vuelve, tampoco Pero eso aún no significa que te esperas que te decepcionara O sea, no te habría elegido Si tienes que morir en la pared, al menos tendrás la atención de los humanos, como morfos, a la flame Así que tu hermano Bloodjaw será capaz de entrar más fácilmente Bloodjaw es orco, no, es mandíbulas de sangre Si tengo que morir para que puedas llegar a la cruz, lo haré Y los cuarsans son los humanos, ok No, Arcai, tu misión es la misma que nuestra Tienes que hacer lo que puedas llegar a llegar y matar al emperador En cuanto a llegar a su atención, no te preocupes No te preocupes, no te lo harás Los orcos no son sigilosos, ¿no? Los orcos no son sigilosos, ¿no? Los orcos no son sigilosos, ¿no? Ya está, esto es fácil ¿Por qué no? Es fácilísimo No, es fácil Si estás listo, vas ahora Debes ser capaz de llegar a la pared durante la noche Buena suerte Estoy listo Estoy listo Va a su ritmo el tipo este O sea, que tú eliges las habilidades y las ejecutas O sea, esto, él, él, ahora mismo es eliges O sea, esto, él, ahora mismo es eliges Los orcos nunca se rompieron Cielo como la muerte y dos como la sabiduría Ahora mismo, Sticks no recuerda Pero estaba blindado por el olor de dinero, ¿vale? Estaba muy bien pagado solo para jugar al guiado y obtener la muerte de la otra parte de la pared Lo que había pasado en Akenash Y si todo se ha ido bien Como bonus Piles de esos chicos malos Estarían a ser matados Que es lo bueno O sea, este no es Sticks Este es el clon de Sticks Que cuando Sticks murió Este se... Se... Cuando Sticks entra en posición de sigilo Arcail se queda a su lado No obstante, sobre todo este cerca Pues la cosa se pone fea Los primeros Goblins aparecieron hace como más de un siglo Sin que nadie entendiese realmente cómo o por qué Ah, o sea, pasó hace un siglo esto, ¿no? Hace más o menos un siglo lo de Sticks Y los Goblins aparecieron Como copias de Sticks O sea, son todo copias de Sticks No os acordáis que había un montón Pero Sticks inteligente solo hay uno Que fue el clon que bueno Bueno, yo me entiendo y supongo que vosotros también si habéis visto la serie de Sticks Pero... Ostras, qué guapo, ¿no? Es que les gustó tanto el personaje de Sticks Cuando terminaron este juego Que hicieron el otro aparte Y van a hacer otro aparte, o sea... Que la saga Sticks como sigilo es mucho más... Conocida que esta Que ganas de jugar al nuevo, tío Me apetece mucho volver a hacer sigilo con Sticks Porque ahora es que ahora estoy... Oh, shit, ahí estás Es un poco feo Pero... vale Has cambiado, eh, Sticks Hey, hazlo fácil Yo soy el hombre Hola Sticks Cuanto tiempo, ¿verdad? Ok Me alegro que fue fácil de acercarse Y, por otro lado Va a ser un poco más difícil que pensé La inquisición está por aquí Las puertas están cerradas y hay un curfew No están dejando cualquier cosa o ningún cuerpo Es una verdadera ¿Qué plan tienes? ¿Un goblin? ¿Por qué de la mierda me dieron a Rakash como un hombre? ¡Rakash! ¿Vermin, eh? ¿Eh? Maybe cause whatever you think I'm still the best Es verdad, tío Tú solo podrías matar al emperador, eh Tú solito Cuéntame más, sígueme Ok Sí que me fío de ti ¿Qué puedo decir? Que los otros goblin no hablan, es verdad O sea, los otros goblin son monstruos Es que... Ay, mola porque conocemos la historia, ¿sabes? Pero este niño, este niño O sea, es Sticks Es verdad, Sticks nació como Orko hace muchos, muchos, muchos años Todavía puede crear clones ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me gusta Pero realmente no tengo una opción Tú vas primero Un movimiento malo Y yo voy a romper tu cabeza y me voy a romper en la caja Realmente Los orcos matan a... Podían matar a Sticks de un golpe Lo cogían en los tabellanos contra el suelo Directamente Literalmente Un objetivo Hacer entrar... Ah, mira, ahora soy Sticks ¿Vamos a hacer sigilo? ¿Va a haber un... Algunas escenas de sigilo? ¿Ves? No estaba bullshitting Incluso se han cerrado aquí Espérame Hay un pasaje justo ahí Voy a abrir la puerta Sticks que puede pasar por zonas de espacio reducido Y llegar a sitios accesibles para Arcail Este también tiene habilidades, ¿ves? Bien... Que difícil, ¿eh? Madre mía Sticks ha vuelto, tío Hola Pues lo curioso es que este juego ya lo había visto en Steam Pero en plan... Solo había visto la portada y la foto de este tío Y el trail no me decía nada Entonces luego dije... Ostras, y si este goblin... Este goblin se parece un montón a Sticks Puedes seleccionar al personaje que quieras controlar en cualquier momento con tabulación El otro le seguirá automáticamente Oh... Pues vamos a hacer Sticks, tío Es que me... 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 me enamoré este... Jope... En este juego no se salta Es que pienso en saltar y le doy espacio No, 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 no... Opa! Eso va a hacer algo, eso explota, ¿verdad? Es que hay un montón de gente, no te puedes... ¡Ostras! ¿Un inquisidor? Eh, pues puede ser, ¿no? ¿Te llamas a eso patrolero? ¿Los caballos? ¡Vale esos pies a mover! ¡Quiero escuchar el sonido de tus botas! O sea, no solo hay agua en el fuego la próxima vez que tomes 10. Lo general, el reino más grande. Akenaz era un, un... No sé, Akenaz era otro sitio. Pero Akenaz cayó hace muchos, muchos, muchos años. Hombre, no, a ver si te parece... A mi me matan de dos golpes, ¿sabes? Son la, la extraña pareja. Es que, se dieron cuenta que es que... Militia, por ahí. Serán mucho menos de ellos. Deberíamos poder hacerlo en mi camino. Tranquilmente. Sígilo a tope, tío. Oh. ¿En serio? ¿Podemos hacer, podemos matar por la espalda? Ostras. Está dormido. Cuando no estés luchando, estigio puede entrar en postura de sigilo para acercarse... O sea, mayúsculas izquierda. Izquierda. Perdón. Ahí se hace invisible. En serio. Asesinado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¿Pero dura infinito? Ah no, dura lo de abajo, ¿no? Ah no, no. Dura infinito. Pero sí que me podrán ver, ¿no? De algún modo. Uy, sí. Vale. Espérate. Este de ahí. ¡Oh! Es que vieron que es eso, que es Sticks. Funciona mucho. Funciona muy bien él solito. El otro... Y que este juego podía ser muy interesante solo. ¡Oh! 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 No creo que puedo hacerlo en mi propia actitud. ¿Has ganado malicia? ¡Has ganado malicia! ¡Has ganado malicia! ¡Muy bien! ¡No hablamos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tú no gritar demasiado fuerte y estará bien! ¡No necesito gritar para sacar a los de abajo! No podemos empezar haciendo un golpe sigilojoso. Es que si nos llevamos a uno por encima. Por delante, digo. Directamente. Ni a uno que nos va gratis, ¿no? Vale. A ver. Vamos a hacer de ataque primero, porque no se la espera. Pero a este. Ahora vamos a hacer... ¡Lanzar Goblin! ¡Puedo lanzar el Goblin! Vale. Y ahora vamos a hacer... Yo que sé. Descarga de Rabia. Y esto. Es que... De momento no sé mucho sobre... ¡Ah! Y Sticks hace sus propias habilidades. También. ¡Oh! ¡Qué guay! Vale. O sea, Sticks también hace sus cosas. Salud necesaria 15%. Bueno. Pues necesita... Golpe bajo. Vamos a hacer solo de sigilo. Claro. O sea, tienes que estar al lado de lo que hacen los dos. Pues no ataca. Ah, porque le hemos tirado el Goblin. Sí, pero me voy a tener que leer todas las habilidades. En plan, a ver qué hace cada una. Ahora solo ataque. Un par de cintas. Vale. Y la vida se regenera... Al final de cada combate. Vale, vale, vale. Puedes mejorar las características de los dos personajes en la página de atributo de tu menú. Que la que puedes acceder pulsando C. La pantalla de habilidades tecla K te permite mejorar y desbloquear nuevas habilidades para los dos personajes. En cada nivel se ganan puntos. Y hay que asignar. Aprende y mejorar las habilidades que hay que hacer más a su estilo de juego. Vale. O sea, con la C... Subimos... ¿Cuánto? Como son los puntos 1. Solo un punto. Vale. Vamos a subir de momento la fuerza. Típico de subir la fuerza. Y sticks... Ah, no. Esto se gira así. Stigio. Aquí está. Confirmar cambios. Sí. Y sticks vamos a subir... La agilidad, obviamente. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. A ver. Inventarios que aún no tiene nada y tal. Típico de superviviente. Habilidades. Ah, podemos añadir una, ¿no? A ver. Puntos 1. Vale, vale, vale. Ah, no. Nivel necesario 6. Ah, no. Vale. O sea, eso es para la mejora. Vale, vale. O sea, podemos añadir una nueva. A ver. Ataque rápido. Ataque predeterminado. O sea, danza a cuerpo. Últimamente. Y tanto con Stigio lucha en postura de cuerpo a cuerpo. Conversión. Stigio usa parte de su concentración para generar su salud. ¿Vale? Desestabilizante. Daño moderado y destabiliza al enemigo. Enviando a bloquear y esquivarlo en todo el lado. A ver. Eso puede estar bien. Stigio hace bailar sus dagas. Salud de objetivo. Daño significativo temporalmente. Los próximos ataques del cuerpo a enemigos. Uh. Se concentra en incrementar sus posibilidades de lanzar golpes críticos. Me pone esta. Que me ha molado. A ver. Arkail tiene. Enemigo aférrimo. Seré de dos golpes fuertes que generan una intensa amenaza sobre el objetivo. Ataque muy potente. Hacer tracer a todos los enemigos al alcance. Muy potente. Se puede rechazar o esquivar. Carga hacia un enemigo lejano para infligir un combo muy potente. Pero nivel necesario 6. Entonces estos requieren mucho nivel. Pues vamos a ponernos este. Por ejemplo. Vale. Y luego tenemos especiales y tal. Y defensa. Vale. Habrá que ponerse de defensa también, eh. No, pero ya no los tengo disponibles, ¿no? No, ya están. Vale. O sea, la vida se te regenera al final de cada combate. En plan... La vida solo dura un combate, ¿no? Si, hay juegos que hacen eso, eh. Como el soul park. La vida solo dura un combate, entonces... No hay que preocuparse de... De salud, ni pociones, ni esas cosas. Solo tienes que preocuparte de... Ganar el combo. ¡Oh, shit! Vamos a hacer una carga, ¿no? Bueno, eso es un ataque circular. Entonces eso molaría bastante. Vale, vale. Vamos a esperarnos. Voy a hacerlo ahora. Circular. Lanzar el goblin, ¿no? Porque tarda mucho y no vamos a concentrarnos en eso. Y ahí vamos a hacerle una descarga de rabia. Y un... Esto. Vale. Sticks, ¿cómo vas? Ostras. Vale, Sticks. Eh... Ocúpate de... No, no, espera. Sticks, ocúpate de... Ahora que este no está concentrado, pues hazle dagas voladoras. Digo, haz esto, esto y esto. Ahora que no está concentrado. La cosa es que no muera, ¿sabes? La cosa es que este tío no muera con... Bueno, espera. Vamos a hacer... No. Estoy de derecha. Ahí. Vamos a hacer de defensa. Es que de defensa no son tan defensivas, ¿sabes? O sea, no son tan defensivas. Son más de... De... De bloquearle o algo así. Pero aún así recibes bastante daño, ¿eh? Hay que ir un poco al loro porque esta vez casi muere este tío. Y como no hay resurrección, no sé qué pasa si muere. Vale. Y no... Vamos a intentar no avanzar hasta que este tío se regenere. Vale. Porque si nos veremos en otro combate con este tío herido puede resultar fatal, ¿sabes? Oh, sí. Un arco. ¿Nos va a ayudarnos? Mmm. Están todos fuera de la noche. Es esclavo, ¿no? O sea, para... Vale, está esclavizado. Ah, o sea, es... No es que sea esclavo. Es... Es traidor. Vale, vale, vale. Lo necesario pasó, David. Ah, lo necesario pasó, David. Vale. Vale. Lo haré como si eres mi guardia. Pero mantén tu boca abierta. Lo que sea. ¿Tienes eso? Vamos a morir, ¿verdad? Vamos a pegar... Vamos a pegar... Vamos a pegarnos, sobre todo. Bueno, porque son la extraña pareja. Bueno, wow. Ah, pero le conocen a este tipo, ¿por qué? ¿Verdad? Oh, sí. Eso es por eso que estoy caminando muy divertido. Bueno, tú eres tan en el amor, te olvidaste de la curfía, ¿verdad? Escucha. Me he tenido algunas problemas últimamente. Por eso tengo... ...ce por eso tengo... ...ce por aquí. Y estoy fuera ahora mismo. Entonces... ¿Puedes decirte que nunca me viste? Sabes, cosas han cambiado. Los inquisidores están realmente interesados en gente como tú. Dime tu razón de no llamar. ¿Qué tal? Porque tienes algo en los libros con Sarkis que puedo cuidar de mí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, si lo pongas así, funciona para mí. No te veo. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! No te he visto. Hay gente contra la que no luchas. No te he visto. La espada flota por cierto. Mi espada flota. Vais pegaros. Callarse. Hay a paz. Hay a paz. Lo ves bloqueado. Hay a paz. That's his salute. ¿Puedes pagar por esto, hijo de mierda? ¡Te voy a encontrar algún día! ¡Oh, mierda! ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡No puedo creerlo! ¡Aaah! ¡F***! ¡Un Bloodjaw! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Te han pillado! ¿En serio? ¿Porque tienen la marca de los Bloodjaw estos? ¡Ja! ¿Ya salió? Vale, vamos a hacer primero... ...un golpe bajo. Vale, a ver. Va lento, pero no va tan lento, ¿sabes? O sea, o sea... Hay que ir un poco al loro. Vale, así. Vale, está diciendo cómo cambio a... Vale. No pienso mucho en los ataques. Es que me los están contraatacando todos. Este. El tipo este. Vale, el Dix se las apaña. Vale, de momento se las apaña. No lo sé. ¡Gracias! Me olvidé de ese tatuaje. Jaja. Tatuaje. ¿Esto es algo? Me parece. Bueno, vamos a llevar al orco, pero el Dix es el Dix. Vamos, supongo que podemos hacer un poco de cambio entre los dos de vez en cuando. Como se cambia tan rápido, en plan... Ahí es una tecla. Uh, esos son muchos ya, eh. A ver, podemos hacer un sigilazo, un sigilazo antes de que nos vean. Es que, claro, con que una que eliminemos es uno menos, ¿sabes? Oh, ¿podemos abrirlo? Bueno, no. Un poco de momento, no. Ah, o sea, no te ven. Eres invisible, ¿no? Venga, ya, hombre. Pues quiero matar a un lancero. Pues es que es... ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Dónde está el orco? ¡Aquí! ¡Vale! ¡Pegarse! Vale, vamos a defendernos un poco en plan... Golpe bajo, lanzamiento preciso, esto. Y el otro, haz... A este que no es tan loro, hazle de todo. En plan... Haz esto, esto, esto y esto. Hay que pasar. Vale. Podemos movernos un poco, que es la cosa. Este nos está evadiendo. Vale. Cuando no estás en... Espera, vamos a matar a este. El otro vamos a hacer... Es que es para no hacer lo mismo, ¿sabes? Todo el rato. El ataque rápido este. Pues si no, hace el mismo. Todo el rato. Vale, está muerto. Vale. Vamos a ponernos... A ver si funciona... Nah, hombre. Ya, está da igual. El otro como ataca por detrás... Uy, va. Hemos entravenida. Vale, ya está. Vámonos. Vale, vamos a regenerar un poco. Y... Bueno... Quiero hacer episodios largos, porque es que si no... Este juego nos va a durar la vida. Y Sticks eran episodios largos. Porque hacía uno cada vez. Y aún así dice... Oh, hasta luego. Y así dice treinta y pico. Un objeto. ¿Cuánto es de cuero tachonado? Acabas de coger un objeto. Las zapas y material de cada personaje que nos sigan entrando en el juego. En la página de tu inventario. Vale, ahí está, ¿no? ¿Cómo lo equipo? O sea... Ah, vale, ya está equipado. Vale. Es visual, vale. Me gusta. No es una armadura que te pongas y la pierdas para siempre, ¿no? Es visual. Bueno, pues... Lo vamos a dejar... Aquí. Porque aún me veo que va a haber más combates. Así que nada. Una buena introducción, creo. Ha sido, de momento. Hemos encontrado a Stix. Volvemos con nuestro viejo amigo. Recién salidos de Akenas. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.